Hola, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar un trabajo bien sencillo y que usualmente es bien fácil de hacer. A veces usted compra un vestido y como es este caso, a ella le quedó, fíjense que es bastante ancho, desde arriba hasta abajo, no tiene forma. Este vestido usualmente a veces lo hacen para mujeres que no son latinas, las latinas siempre tienen sus curvas y sus cosas. Y estos vestidos lo hacen como cuadrado, lo que usualmente pues para la mujer hispana latina pues tenemos que cogerle en lo que es el área de la cintura. Y si ustedes se fijan, pues siempre lo hacen bien cuadrado, solo que vamos a hacer, bien sencillo, vamos a darle un poquito de forma a lo que es aquí la cintura, pero como también está un poco ancho de acá pues le vamos a seguir un poquito hasta abajo. Pero comenzando aquí debajo del brazo, pues comenzamos en cero debajo del brazo y cuando viene aquí al área de la cintura, que viene siendo más o menos por acá, pues le vamos a dar como una pulgada y media, vamos a ver, si una pulgada y media lo justo viene, lo marcan, ya después que pasa del área de la cintura, como aquí en el vacinete siempre es un poquito más ancho, pues vuelven un poquito más para cerca de la costura, cogiéndole nada más como una media pulgada que va a ser, como es en dos, pues va a ser una pulgada que le van a estar quitando, hasta lo que es el ruedo aquí abajo, al final. Entonces miren que van a tener una curvita, una curvita y lo mismo van a hacer en este lado, del otro lado de la costura, comienzan en cero, aquí un poco más, la curvita, como una pulgada y media, y luego se tiran otra vez, aquí, como a media pulgada, hasta el ruedo abajo. Bien, y una vez que ya está marcado eso, pues procedemos a coser, y a quitarle esa tela que tiene el enlace. Por encima de la tiza cosen, media pulgadita aquí abajo, al final, le cortan un buen poco de esa costura, que esa tela, toda esa tela molesta. Vamos a este lado, que lo tenemos marcado aquí también, y cosemos por encima de la tiza, media pulgada acá abajo, y así le va a quedar un poquito más apretado del lado, de lo que es la parte de abajo. Cortan, dejando como un cuarto de pulgada de, de pestaña, siempre es bueno dejarle un poquito, por si acaso le llevaron demasiado, cuando ella se le ponga, esté un poquito apretado, pues pueden también tener el chance de, devolver y soltarle otro poquito, si es que le cogieron demasiado. En este caso no va a ser el caso, porque estaba bien ancho. Una vez que, lo cortan, pues le pasan la máquina mero, a un poco más oscuro, le pasan la mero. bien y así le queda la costura bien terminada y el vestidito que es un vestidito como de verano usualmente aquí estamos en invierno ahora pero mis clientas pues viajan para miami viajan para santo domingo viajan para el caribe para más para un méxico tantas playas lindas que hay en méxico y compran estos tipos de vestidos así y como les dije pues tienen siempre que hacerle una formita en lo que es el área de la cintura bastante bonita queda ahí si usted todavía tiene mucho más curva pues puede seguir recogiendo en lo que es nada más aquí el área de la cintura dependiendo de del cuerpo que usted tenga o del cliente si es para un cliente ustedes escogen dependiendo de cómo sea en esta área bien mis amigos si les gustó este vídeo tengo muchos vídeos en mi canal que ustedes le pueden servir para arreglar su ropa pueden visitar mi canal tengo bastantes vídeos y según como este pues algunos le puede servir para ejemplo de algo que ustedes quieran hacer un proyecto que quieran hacer en ropa que ustedes tengan en el closet que quieran arreglar bien nos vemos en el próximo vídeo gracias